Soy el nuevo patrón, quien manda ahora soy yo No se diga más nada Si no van a cumplir las ordenes que doy Pues de aquí se me largan Doy mi mano al caído, pues no soy engreído Niña, pego de nada Comparto lo que tengo, tranquilo voy Y vengo, pues mi vida es prestada Soy tranquilo y sereno a todo el mundo Respeto, soy sincero al hablar Me gasto lo que tengo con mujeres y amigos Pues mañana me muero y nada voy a llevar Francisco Gómez, el nuevo rey Soy el nuevo patrón, hoy aquí mando yo Mi palabra es la firma Muy derecho soy yo Pero el que se torció Me paga con su vida Doy mi mano al caído, pues no soy engreído Niña, pego de nada Comparto lo que tengo, tranquilo voy Y vengo, pues mi vida es prestada Soy tranquilo y sereno a todo el mundo Respeto, soy sincero al hablar Me gasto lo que tengo con mujeres y amigos Pues mañana me muero y nada voy a llevar Me gasto lo que tengo con mujeres y amigos Pues mañana me muero y nada voy a llevar Subbar 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 CC por Antarctica Films Argentina